A las dos de la mañana, ay que bonito es volar a la iglesia, volar y dejarse caer, en los brazos de una dama, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, me agarra la puta, me lleva en casa, la muerte más herida y me encanta la baja, me agarra la puta, me reba un cerrito, me enciende en sus pies, me está bebeciendo, a las dos de la mañana, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, A las dos de la mañana, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, ay que bonito es volar, a las dos de la mañana, Lleva los brazos Lleva los brazos El pan celebre Te adianta No veo de una por sonrisar Que mi confianza es usted Sobre el cantador de tu agua en el mar Esconde de chieva Esconde de tu agua Que hallan a la curva de la barra con la cama Esconde de chieva Esconde de cova Te adianta la cruz a volar Esconde de chieva El pan celebre 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 Frente 1 Frente 1